Notarías se suman al mes del testamento para ofrecer una serie de descuentos a los yucatecos. Y están todos los notarios de Yucatán para apoyar, para ayudar y pues es un cobro mucho más económico que cualquier otro mes. Sociedad civil organizada y autoridades unirán fuerzas para hacer la diferencia con las personas con discapacidad. El día de hoy la sociedad civil tiene la oportunidad de aportar y de ser parte de esa mejora en la calidad de vida de las personas que atendemos. Mauricio Vila hace un llamado a dependencias federales y estatales para hacer mejoras al centro histórico. Hemos convocado una mesa de trabajo donde hay, por supuesto, autoridades municipales, estatales, autoridades federales, la sociedad civil, empresas privadas. Por ejemplo, tenemos a la Comisión Federal, tenemos a Telmex, tenemos a JAPAI, tenemos al Patronato del Centro Histórico, a la Cámara de Comercio, a la CETUR, a la Asociación Mexicana de Hoteles.